15 grados, una décima, la sensación térmica hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. Nadia, de a poquito va subiendo la temperatura. Así es, Patricia, y fíjate además qué cielazo que tenemos hoy. Con alta presión atmosférica es muy probable que la temperatura máxima llegue aproximadamente a los 24 grados. Y podría ser próxima a los 25 también, gradito más, gradito menos. Y vamos a ver qué es lo que nos trae el pronóstico extendido. Para mañana, otro día muy agradable, la mínima, 13, la máxima, 25. Con mucho sol, alta presión atmosférica. El miércoles arrancamos muy bien con una mínima de 14, la máxima, 26. Ya es bastante alta la máxima, 26. Y justamente hacia el anochecer llega un soplito de aire más fresco. Un frente de aire frío, pero ya medio debilucho en esta época del año. Va a dar lugar alguna precipitación el miércoles a la noche y el jueves a la madrugada a la mañana. Desciende un poquitito la temperatura para el jueves, pero ya son valores de primavera al fin. Es Información Gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.